Vamos a preparar la bebida sangre azteca. Lo primero que vamos a hacer es verter las dos onzas del agua, bueno, del extracto de Jamaica en el shaker. Seguido de esto, vamos a verter los tres cuartos de onza del jugo de limón. Después de esto, vamos a vertir la onza de sirope. Y por último, la onza y media de tequila. Después de hacer esto, vamos a ponerle hielo que va al final. Y vamos a taparlo y a mezclar. Vamos a dejarlo por aquí un momento en lo que vamos a escarchar la copa. Primero con un poquito de limón vamos a humectar la boca de la copa. Y ahora vamos a escarcharla. Ok, una vez hecho esto, vamos a vertir la bebida. Y por último, le vamos a poner la garnitura de limón. Y listo. Aquí está la bebida sangre azteca. La bebida sangre azteca.